vamos a hablar un poco ahora de osuna de osuna baby el cual en una entrevista señores osuna es una persona bastante humilde se le nota la humildad ojalá y no la pierda nunca yo vi que leones leones es el final osuna es todo él siempre se ha mantenido firme con su ideología a pesar de los tropiezos que le ha formado la vida verdad porque salió un vídeo porno de él que por aquí que existe involucrado en un asesinato que por aquí y él siempre se ha mantenido firme y en una entrevista realizada en españa a osuna se le preguntó cómo conoció a su esposa y él en una declaración dijo que el día que él conoció a su esposa y le invitó a salir él tenía 40 dólares y para la gente a veces se le hace un poquito también cuesta arriba y más cuando hay fama y hay mucho dinero de que las intenciones y los gustos cambian cuando hay dinero eso es cierto claro que sí el gusto cambia cuando hay dinero claro que sí y cuando hay fama es que tú te vas adaptando al tiempo al momento a lo que tú estás viviendo no es lo mismo que yo hace cinco años cuando llegué aquí a santiago que vivía en un cuartico nada más qué gusto tú ya cambiado claribel mío el de comer el de comer ya tú no come ya de que tripita y vaina no 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 porque uno uno no deja de comer sino que uno no lo no lo come ya tan constantemente tú me entiendes sí sí pero porque yo no tengo a mí yo soy enferma con la fritura toda la vaina de la calle a mí me encantan sí ahora lo que resalto es una en este en esta entrevista es de que ese día pues él hizo y deshizo con 40 dólares que al final de la jornada aún mantiene una buena relación con su pareja la cual también ha pasado su lucha con su mundo pasa su lucha mira esto es bueno que los demás exponentes a nivel genérico atención a lo loco del movimiento le presten mucha atención mucha atención hay muchas mujeres que quizás se le acercan a ustedes por el tiempo de la fama porque tienen el sonido porque se están buscando su par de pesos pero cuando si en algún momento determinado eso se acabaría o no estuviese mantendría esa relación porque te voy a poner un ejemplo cuando él pasó cuando él porque todavía te creo que está en ese proceso ustedes saben que como él tuvo el problema al principio de este año su mujer no lo ha dejado solo si hubiese sido otra que lo hubiese conocido en el camino de la fama yo te apuesto a ti que no se hubiese comportado como se comportó esa mujer yo le voy a dejar una cuestión ahí a los muchachos en la caja de comentarios una cuestión una pregunta el agringo el agringo una cuestión ok si usted tiene dinero obviamente para los muchachos que tienen su par de pesos y trabajan y también del contenido en eeuu tiene su dolarito la tiene su inmueble hizo cosas y tiene su pareja estable considera usted que se mantendría su pareja con usted si lo pierde todo ahí está la vaina tú ves si lo pierde todo si usted lo pierde todo ahora mismo se queda en la calle como un perro vira al alto ahora mismo con lo con lo con la cuarta como para arriba chris tú crees que clariver se quedaría contigo te conocí de granado mi amor y lo hicimos de dinero pero tú crees clariver se quedaría contigo pero déjame terminar tiene 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 oye está te conocí de oye mami te conocí de granado mi amor y llegamos al éxito juntos pero ahora que tú estás batido no queremos ver ahora es una fórmula que a muchos exponentes de gran renombre le ha funcionado por ejemplo a don omar cuando salió de esa relación don omar se fue abajo y él lo dice en un documental nuevo que salió que vamos a hablar de eso más adelante un documental que se llama si se llama lo que no sabe de mí lo que no sabe de don omar que es bien interesante donde le explica ese documental también de que perdió su vida cuando se separó de su esposa la mexicana verdad que perdió la cercanía con sus hijos su familia estabilidad emocional y todo se le fue todo pique mucho dinero te voy a decir algo quizás por eso mucha gente bien lo piensa dos veces antes de divorciarse por todas las cosas que que pasan en el crecimiento de de una pareja no es lo mismo que yo haya conocido a chris quizás ahora por ejemplo que él no es que tiene todo lo cuarto el mundo pero por lo menos está estable entonces si si yo lo conociese en este momento la cosa no fuese igual que como yo lo conocí porque yo lo conocí de granado y hemos crecido ahora 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 chris tú te mantendrías con caray si lo pierde todo pero si lo pierde que si pierde ella todo si ella lo pierde todo si yo tengo trabajo sin nada no mira pero que el principio no queda dietro a la baña pero tú dices pero es una pregunta abierta por ejemplo para ti claro tú te querías con crisis si yo me quedo yo lo mantengo tú lo mantienes la pregunta mía para usted que va viendo este contenido y tú te quedas claro que sí claro porque algo es algo que ha nacido él es duro preguntando pero pregúntame haciendo vaina pregúntame pregúntame no 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 ahora tiene que preguntarle a ella también a ver no exacto habría que preguntarle a ella en caso de que vamos a llamarla en caso si tú deberías de llamarla vamos a llamar a ver que ella te va a decir ya tengo una maestría pero vamos a ver si pero no atención el punto de todo esto es que usted entienda que cuando usted tiene la oportunidad de crecer con una persona de lado hay que aprender a ser agradecido a respetar obviamente también a su pareja y eso lo que el mensaje que a través de esta entrevista os una quiso darle a todos sus seguidores y a la gente que en ese momento pues estaba viendo el programa no es fácil nadie dijo que que todo el tiempo que usted va a vivir en tiempo de gloria pero si se puede usted maneja la situación otra parece otra pareja que se ha mantenido por mucho tiempo y ha sido uno de los más grandes o el más grande exponente dar yankee nunca ha votado su pareja desde cero son tíger mi lady se llama tíger inteligente a la atención los tígeres los que están subiendo ahora y están buscándose sus cuartos sean inteligentes si usted tiene una jevita que es la que está subiendo con usted me entiende usted lo coge chile usted se come su bocadillo por ahí callado porque tiene que nadie que nadie se entere usted se come su bocadillo mucha picadera callado y no maltrate a la mujer de la casa me entiende si vale la pena déjela ahí tranquila mucha picadera usted se come mucha merienda mucha mucha equipe mucho bobo mucho mucho bollito de yuca usted se come su bocadillo guillado ajá porque la mujer de la casa es la que sabe no le va a partir nada porque no se va a enterar si usted lo sabe hacer a ti te gustan los bollitos te gustan los bollitos relleno la cuáles son los bollitos que dan la picadera que tú te estás hablando de la picadera no 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 señores hablamos mañana puerte bien que todos tigres están hablando de la picadera y porque tú despides para que no tengamos problemas mejor dejalo así hay unos quipecitos que dan buenísimo pero porque tú despides no pero para que no tengamos problemas mejor no pero para que no tengamos problemas mejor no nos vemos esto es conexión urbana pica pica mucho hasta picadera